Quiero agradecer a todos los diputados de esta casa, a usted también, al personal de la legislatura, por el acompañamiento que tuvo mi familia y quien le habla en el lamentable fallecimiento de mi señora madre la semana pasada. Así que a todos desde ya agradecidos. Hacía falta una palabra de aliento en un momento tan difícil y sinceramente he tenido por parte de quienes acompañan en esta casa esa palabra de aliento en un momento tan difícil. Así que en el nombre de mi familia se agradece. También referirme, he querido por ahí pedir la palabra en el momento que se votaba las leyes con respecto a lo que tenía que ver con el tema del endeudamiento de los municipios. Y no quise cortar la posibilidad de alguno que otro diputado que tenía la palabra y como veía justamente las imágenes en ese televisor y eran tanto lo que pedían la palabra, decidí justamente dejar la palabra de preferencia. La verdad que el acompañamiento del tema del endeudamiento a los municipios fue lo mejor que se pudo hacer. Agradecer a todos los diputados que hayan tomado conciencia de este momento tan difícil que se está atravesando. Con algunos coincidimos y posiblemente con algunos no vamos a coincidir con respecto a las expresiones que han vertido, porque pedirle a los intendentes que sean responsables con el dinero que realmente se le otorga, yo creo que está de más. Habría que pedirle al gobierno nacional que afloje un poco con el tema de la desocupación, que afloje un poco con el tema de los cierres de comercio, que afloje un poco con la cierre de industria, porque la desocupación en cada una de las localidades, lo primero que golpea son los municipios. Cuando la gente queda sin trabajo, cuando a la gente se le reduce las horas laborales, cuando a la gente se le reduce el salario, lo primero que dejan de pagar son justamente los tributos municipales. Se resienten mucho los tributos municipales entre comer y pagar una tarjeta de crédito o pagar algún servicio, es mucho más fácil pagar un servicio y pagar una tarjeta de crédito que pagar un tributo municipal. Y es obvio que los municipios entran en esta recesión de no poder contar con el dinero, de no poder contar con las obras, de no poder tener garantía para solventar lo que tiene que ver el funcionamiento del Estado municipal. Así que en buena hora, en buena hora que se haya decidido, nunca es tarde cuando la dicha es buena para tratar de hacer un reconocimiento en tiempo y forma y para tratar de dar una solución. Así que, y con respecto a lo que ha charlado, que ya se han referido mis compañeros de bancada con respecto a la desocupación, la verdad que debo decir que en el día de ayer en la presencia del Ministro de la Producción, la verdad que no me dejó conforme para nada este señor. Cuando en algunas cuestiones puede dar respuesta que tiene que ver con lo que han solicitado cada uno de los diputados con respecto a la comarca, lo que tiene que ver la producción, lo que tiene que ver la ganadería, lo que tiene que ver otros sectores, yo creo que ha dado alguna respuesta y creo que tampoco ha tenido la satisfacción de muchos, algunos no lo dicen, pero lo que tiene que ver con el tema de los cierres de los comercios, industrias y lo demás, y lo que tiene que ver con el tema cómo poder poner de acuerdo entre ministros de la misma provincia buscando soluciones para dar una salida a los conflictos laborales, que no es el ámbito de los conflictos laborales, pero es el ámbito de él buscar una salida para abrir una fuente de trabajo con respecto a la desocupación que se estaba generando tanto en PECSI como en la Guilford, como en Río de Abía y en otros sectores más. La verdad que no conformó para nada, yo no me sentí conforme, sinceramente, que un secretario del ministro haya dicho en un determinado momento, comparada a la desocupación actual, en el día a la fecha con el año 2015, estamos en el mismo promedio de desocupación, la verdad que sinceramente me sonó tan acargada, tan achicana por parte de un funcionario del gobierno provincial, que haga referencia que estamos en la misma sintonía que en el año 2015, en el 2017, la desocupación se mantiene en el mismo índice. La verdad que este señor no sé dónde vive, no sé si vive en la provincia del Chubut, no sé de qué localidad pertenece, según por lo que ha expresado ha querido ser candidato a intendente de Rawson, menos mal que no lo fue, menos mal que no lo fue, porque la verdad que qué intendente hubiese tenido Rawson, sinceramente. Entonces, refiriéndome a lo que decía el diputado Fita, ojalá que el viernes, ojalá que el día jueves, ojalá que el día jueves se hagan presente para tratar de instalar un diálogo, para tratar de llegar a un acuerdo, y para tratar de buscar una solución, a quienes realmente se lo merecen, que están hace 4 meses sin el trabajo, y tratar de charlar también con los compañeros, a ver cómo se puede hacer en Comodoro y Bavia con los compañeros de la Gilford, que tanto se le está prometiendo, se le está prometiendo, se está estirando la agonía, y hasta ahora no se ha encontrado el resultado. Bueno, esperamos la presencia del intendente de la ciudad de Trelew, que se ha comprometido con los compañeros de la PECS y que no le ha dado ningún resultado y no le ha dado absolutamente, ni siquiera le ha buscado una solución, porque todo lo tiró para el gobierno provincial, y el gobierno provincial no le encuentra todavía cómo zafar de este problema, que no es poco, no es poco con los problemas que realmente está golpeando a nivel nacional, a nivel provincial, así que esperamos la presencia de ellos para salir de este lugar que hoy nos encontramos tan difícil que tiene que ver con la desocupación.